Hola, esta es una invitación para que nos reencontremos después de los tiempos duros que han pasado. El 20 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, nos vamos a ver para celebrar el Día del Anestesiólogo. Y también se va a entregar el premio Juan Marín en su versión 2022. Invita la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. ¡Vamos! ¡En teatro nos vemos!